Una carta astral Su adora, dice que su tatua es su hermura, su estatura, quiero amor, te adoro, mi ídolo es el amor, te adoro En mi palma está el mapa, tu alma, cuando ves tu cuerpo entero, tu nombre, tu ser Tu cara mera mujer, baña mera no tu amor, la apuesta de que el amor se te alejaré Reciera ayer, tu conmigo y yo contigo amanecimos viviendo el día de ser, ese día volviéndolo a nacer Fue muy lindo mi sueño, te rayé, tu conmigo y yo contigo amanecimos viviendo el día de ser Quisiera volverte a ver, mi maldito amor Fue muy lindo mi sueño, te rayé, tu conmigo y yo contigo amanecimos viviendo el día de ser Fue muy lindo mi sueño, te rayé, tu conmigo y yo contigo amanecimos viviendo el día de ser, ese día volviéndolo a nacer Fue muy lindo mi sueño, te rayé, tu conmigo y yo contigo amanecimos viviendo el día de ser Quisiera volverte a ver, si esta noche sueño Fue muy lindo mi sueño, te rayé, tu conmigo y yo contigo amanecimos viviendo el día de ser Fue muy lindo mi sueño, te rayé, tu conmigo y yo contigo amanecimos viviendo el día de ser Fue muy lindo mi sueño, te rayé, tu conmigo y yo contigo amanecimos viviendo el día de ser